¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! Dice... La artista, señores, la superestrella, Karol G, es fuertemente criticada, señores. Ha encendido las redes sociales, le ha prendido fuego a las redes sociales. Ustedes saben primero que Karol G es la ex de Anuel AA, señores. Y que sonó mucho como pareja de Anuel. Luego de eso sonó mucho, o sea, tuvo un buen sonido con la ruptura de ella y Anuel AA. Y luego de eso, pues, ustedes vieron ya lo que siguió de ahí. Anuel AA le dedicó, vamos a decir públicamente, le dedicó unas palabras. Fueron pocas, fueron... Karol G vuelve conmigo. Y Karol G se puso a llorar cantando Oceans, la canción que ellos tienen juntos. En fin, lo que pasa es lo siguiente, que Karol G se ha visto envuelta en algunas controversias. Esta no es la primera vez. Miren, Karol G ha encendido las críticas de, vamos a decir, de unos cuantos doble moralistas. ¿Por qué? Yo no estoy defendiendo este acto. Yo no estoy poniéndome, vamos a decir, a favor de nadie. Solamente estoy dando mi opinión desde mi punto de vista. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas que hacen cosas peores. No fue que Karol G, tampoco, vamos a decir, desnudó a esa bailarina. E hizo cosas, vamos a decir, promiscuas. Entonces, Karol G recibe fuertes críticas. Señores, enciende las críticas. Luego de ese apasionado beso que le dio la bailarina. Pero miren, el problema no es que ella le dé un beso a la bailarina. Es como ella se lo dio, con la pasión que ella lo hizo. Vimos que Karol G prácticamente, o sea, como se dice en buen dominicano, se la comió. Pasa lo siguiente con esto. Eso no es nada que ella se dé un beso en forma de actuación. Eso soy yo diciendo. Pero que se vea un poco menos exagerado. Que el beso no se vea tan beso beso, ¿me entienden? Entonces, hay un artículo que han subido a las redes sociales que reposteó promo 809. Es una página de Instagram, señores. Muy dura, muy dura. El mejor en promos de aquí, para mí, para mí. Entonces, miren, pasa lo siguiente. Es que Karol G es una artista ya de otra gama, señores. Vemos a una Karol G muy humilde. Una Karol G que detrás de cámara es una super persona. Pero es que estos artistas internacionales, cuando se suben a la tarima, dan todo. O sea, se transforman. Y es el caso de Karol G. Karol G detrás de cámara es una persona. Pero ya cuando se sube a la tarima a dar un show, es otra. Ustedes van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Usted tiene que brindarle a su público entretenimiento. Usted tiene que, vamos a decir, procurar porque su público se divierta con lo que usted hace. Que el público se embulle y que tenga deseos de ir de nuevo a una de sus fiestas. Ella se dio un beso súper, señores. Un súper beso. Pues se dieron un beso, miren. Que ustedes no quieran saber. Vi muchos comentarios de algunas personas en forma de burla. Otros lo decían en serio. Y es que decían que si es que ya las chicas, las mujeres, ya no quieren a los hombres. Pues no es eso. Cada quien puede hacer con su vida lo que le plazca y cómo le plazca. Además, Karol G ya es una mujer. Ya, ya sabe lo que hace. Es una mujer que maneja su dinero. Una mujer que es independiente y soltera. Haga lo que ella haga, pues, si ella lo siente bien. Si ella se siente feliz haciéndolo, pues está bien. Pero vamos a leerle sin más preámbulos este artículo para que entiendan mejor lo que ha pasado. Lo dice. La más reciente presentación de Karol G no pasó desapercibida tras un apasionado beso a una bailarina con el que cerró una de sus presentaciones. Interpretaciones, disculpen. Además del baile sensual previo a este momento, el beso fue lo que enloqueció al público. Sin embargo, esto no es la primera vez que esto ocurre. La colombiana protagonizó un beso con la también cantante de raíces puertorriqueña y cubana Mariah Angelic en el video de El Maquinón. Video y aquí etiqueta a quien subió el video de los créditos. Miren, pasa lo siguiente. No es la primera vez, según este artículo, que Karol G hace esto. Bueno, si Karol G es o no, vamos a decirlo ya claro, bisexual, es su problema. No entiendo por qué los doble moralistas han atacado a Karol G cuando hay artistas que hacen cosas peores. No estoy defendiendo a nadie, yo solamente estoy dando mi punto de vista desde donde yo lo veo, desde mi perspectiva. Entonces, tampoco fue que Karol G hizo algo súper promiscuo. O sea, no fue que ya, vamos a decir, porque hay bailarinas que aunque no sean de ahí por su trabajo, por lo que están haciendo y por su profesionalidad, pues ceden. No es que a ella tampoco le faltó súper el respeto a la bailarina porque vemos que la bailarina igual cedió. Ahora, eso es show, eso es una interpretación. Ella simplemente está actuando para un público y el público pues ha sido enloquecido por esto. Señores, esto enloqueció las redes sociales, ustedes saben que esto va a ser boom, va a ser mucho eco. Ya que Karol G es un artista internacional, es un artista ya de otras ramas. Entonces, por ende, lo que ella haga tiene más peso. Vimos que Anuel AA se ha quitado un poco de las redes sociales, se ha retirado un poquito de las redes. No ha estado haciendo tanto eco en las redes. Usted va a decir por qué. Bueno, hemos visto a un Anuel, no Anuel, a su personaje, a su personaje. Porque Anuel es un personaje, Anuel es un personaje. Me imagino que Anuel detrás de cámara debe ser otra persona. Anuel detrás de cámara, cuando nadie lo ve, es otro. Entonces, vemos que el personaje, Anuel, el personaje artista, Anuel AA, ha quitado un poquito, se ha alejado un poco. Vamos a decir, de ese mundo ya, de la farándula, de salir por críticas, sean positivas o negativas. No estoy resaltando tampoco en cuanto al tema de Karol G, que solo son críticas negativas. También hay muchas críticas positivas, críticas constructivas, que le han dicho, le han dado palabras de apoyo. Y esos artistas sufren muchas críticas. Y esto hace que esos artistas, poco a poco, vayan deteriorándose. ¿En qué sentido? De las redes. Alejándose de las redes. O sea, apartando un poco la vista de lo que es la farándula y las redes sociales. Ustedes me van a preguntar a mí, porque yo digo esto por lo siguiente. Karol G, vimos a Karol G que duró un tiempo apartada de las redes. Luego de lo que pasó con Anuel AA, ella vuelve otra vez. Y empieza a retomar las riendas de las redes. Ahora, creo que eso es una generación de cristal, porque sacando este tema, creo que ella ha recibido muchas críticas. Hasta por posts que ella ha puesto. Post que yo lo veo normal. Ella ha recibido críticas, críticas, disculpen, hasta por esto. Entonces, creo ya que esta generación de cristal debe bajarlo un poquito. ¿En qué sentido? Bueno, yo no estoy apoyando a esto. Ojo, no estoy promoviendo que esto es bueno, que lo hagan, ni nada de esto. No, yo solamente estoy diciendo que hay cosas las cuales Karol G ha hecho por las que ha sido criticada sin sentido. ¿Me entienden? Como post poniendo un pedazo de su música con una foto. Y es que yo no entiendo por qué si los que critican a esta artista, no solamente esta artista, sino en general los que critican a los artistas, no entiendo si tanto les molesta lo que esos artistas hacen. No solamente no sigan su contenido, o sea, solo volteen la mirada y sigan walking, keep walking. Entonces, miren, pasa lo siguiente, Karol G encendió, encendió bastante. Yo me imagino que ella ya sabía que esto venía incluido en el paquete, que esto venía de antemano, ya ya sabía. Pero como quiera lo hizo, ¿por qué? Porque eso hace a una persona que hace lo que le da la gana. Ella fue de las que salió en defensa de Bad Bunny y dijo que por algo nos dieron vida propia para ser los que nos da la gana y los que nos hace jodidamente feliz aún más. O sea, fueron una de las palabras, fueron muchas de las palabras que dijo Karol G. Entonces, en defensa de Bad Bunny, pasa lo siguiente. Ella lo dijo claro, ella lo dijo claro, o sea, ella fue muy clara aquí. Ella dijo que cada quien puede hacer con su vida lo que le da la gana y eso es cierto. Yo ahí estoy con Karol G, punto para Karol G. Pero nada, mi gente, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones. Sigan apoyando el contenido y nos vemos en la próxima. ¡Sigan apoyando el contenido y nos vemos en la próxima!